del decreto del Consel, por el cual cambia el procedimiento de selección del personal temporal estatutario sanitario para las categorías profesionales A1 y A2. Exclusivamente para las A1 y A2, el resto de categorías profesionales seguirá el mismo procedimiento de selección como el actual. ¿Por qué A1 y A2? Pues porque son las que la ley de ordenación de profesiones sanitarias determina como profesiones sanitarias, y nunca mejor dicho que son personal médico y personal de enfermería. ¿Qué es lo que pretendemos con este cambio? Lo que pretendemos con este cambio es asegurar que la selección de la persona se ajusta claramente a las competencias y puede cubrir las necesidades específicas que nos hacen falta en cada tipo de acción, para desarrollarlas con criterios de calidad, eficiencia y eficiencia. ¿En qué consiste? Lo que consiste es que, más allá de baremar temas ajenos a los que es la capacitación, la formación, la experiencia y la capacitación científica, nosotros lo que damos especial preponderancia en estas dos categorías profesionales, la A1 y A2, es a la experiencia y, sobre todo, a la capacitación científica. Pero nosotros, y es una frase que he dicho muchas veces, siempre queremos que nos cure el mejor, el que más sabe, el que mejor lo hace, más allá de otros condicionantes, como el idioma que pueda hablar. Nosotros lo que hacemos es potenciar el conocimiento, potenciar la experiencia, potenciar la formación y dándole también puntos, bueno, pues como un requisito más al valenciano con cuatro puntos. En el porcentaje anterior del idioma en valenciano, en los variables anteriores, era del 5,58, en este es del 2,61. Con esto lo que pretendemos es potenciar estadounidense la salud, querer a los mejores y, sobre todo, retener al talento, porque cuanto más talento tengamos, más podamos, más podremos aumentar nuestra capacitación específica, nuestras unidades de referencia, en síntesis, nuestra calidad de vida.